¡Hoggy va apenas! Hoy realmente hay muchas nubes, Flotín. Apenas puedo ver por dónde vamos. ¡Ja, ja, ja! Bernie, ¿te importaría elevarte un poco y ver si está más claro allá arriba? ¡Por supuesto, Flotín! ¡Lo haré con gusto! ¡Sí! Oye, Flotín, ¿por qué le pediste a Bernie que revisara si estaba más claro y no a mí? No es obvio, Lorna. Ahora, Flotín me lo pidió porque yo soy mucho mejor volador que tú. ¡Oh! ¡Mejor Kik! Debe ser una broma. Flotín, ¿tú no crees que Bernie sea un mejor volador que yo, cierto? Por supuesto que Flotín no dijo que yo era mejor. No tiene que decirlo. Y sí, allá arriba está nublado. Bueno, entonces yo voy a revisar abajo. ¿Pueden creer que Lorna piensa que cree que puede competir conmigo en el departamento de vuelos? O sea, los patos son rápidos, pero... Ah, sí, los patos son rápidos, Bernie. Ah, pues sí, como iba diciendo, los patos son rápidos, pero las libélulas pueden maniobrar. ¿En serio? ¿Eso crece? Sí. ¡Basta, chicos! Entonces, si están tan ansiosos por competir, les gustará nuestro destino de hoy, Grecia. ¡Oh! De ahí son los dioses griegos. ¡Sí! Así es, Hoggie. Y sabías que los antiguos griegos crearon los primeros Juegos Olímpicos para honrar al rey de los dioses griegos, Zeus. ¡Oh! Zeus, el dios de los cielos. Zeus es muy genial. Los atletas venían al Monte Olimpo para competir y averiguar quién era el más alto o el más fuerte. ¡Oh! Miren, justo ahí está el Monte Olimpo. Muy bien. ¿A dónde vamos primero? ¡A pasaporte! ¡Ah! Claro, por supuesto. Aquí tiene. ¡Efcaristo! ¡Bienvenido a Atenas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo gané! De todos modos, no fue mi mejor carrera. Y, y, eres más grande que yo. Solo por cinco minutos. Ya, niños. Los dos corrieron muy bien. ¡Ja, ja! Hacen lo mismo que ustedes, chicos. Oigan, buena carrera. Parece que esta estuvo muy reñida. Por supuesto que lo fue. Hola, soy Elena. Y ellos son Janice y Ana. Hola, hola. Son gemelos. Hola, soy Hoggie. Y ellos son mis amigos, Lorna, Bernie y Flotín. Hola. Somos, ah, no gemelos. O trillizos. Ah, somos aventureros. ¡Ja, ja, ja, ja! Lampros. Entonces, creo que les gusta correr, ¿eh? Por supuesto. Corremos en todos lados. ¿Es en serio? Chicos, tengo una idea. A todos les gusta correr, ¿cierto? ¡Sí! Entonces, ¿por qué no hacemos nuestras propias olimpiadas? Oigan, chicos, esa parece una gran idea. Por supuesto. Sí. Tenemos que dejar algo en claro de una vez por todas. Hagámoslo. Entonces, ¿hasta dónde correremos? Ah, ya sé. A un lugar o una cosa que tenga que ver con Zeus. Es mi dios griego favorito. ¿Y qué tal el templo de Zeus? Eso suena perfecto. Por mí está bien. Vamos a correr. Muy bien. Entonces, el primer volador y el primer corredor en llegar al templo será el ganador. ¡Sí! ¿Qué hay de ustedes, chicos? ¿Yo? Ah, buena pregunta. Ah, ya sé. Yo daré la salida y seré anunciador. Y yo estaré vigilando desde el cielo. De acuerdo, muchachos. Hoy quiero una buena carrera y limpia. Que nuestras olimpiadas honren a este milenario deporte en el espíritu de los antiguos dioses del Olimpo y Zeus, cuyo poderoso. Ah, ¿de qué estás hablando, Hoggie? ¿Ah? Ok, en sus marcas, listos, ¡fuera! Ya, ya van. Vamos, Hoggie. Ya voy. Oye, no es justo, Ana. Yo no estaba listo. Yo tampoco. Vamos, Jenny. Solo corre. Un minuto. Esto huele delicioso. Eso es baclava, un postre hecho con miel. ¡Qué rico! Tal vez solo uno más. ¡Guau! Oh, pero no hay tiempo de comer. Debo ir con Zeus. Creo que es muy importante que hayas tenido la confianza para desafiarme. ¿Ay, en serio? Estas alas me hacen volar en cualquier dirección, lo cual es muy útil, pero no entenderías. ¡No me digas! Sí, por supuesto. Sobre todo cuando tienes que evitar columnas. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Qué gran carrera, chicos! Todos corrieron y volaron muy bien. Pero yo no gané. Y realmente quería ganar la carrera. Pero Janice estuvo muy reñido. Recuerda, Janice, a veces ser un buen atleta significa saber perder. Lo sé, pero me gustaría que... ¡Esto me gusta! Pude ver todos los hermosos paisajes de Atenas mientras usaba mis grandes habilidades de vuelo. Bueno, si quieren una gran vista de Atenas, podrían correr a Licabeto. Es ese gran monte de ahí. Podríamos pasar por el Jardín Nacional de Camino. Ah, ¿dónde está Lorna? Estoy bien, estoy bien. Ok. Tenemos que intentarlo de nuevo. De acuerdo. Ok. ¿Será a Licabeto? ¿Están todos listos? En tributo al espíritu de los olimpistas de antiguos tiempos, desde el Templo del Olimpo correremos hacia... Está bien. ¿Listos? ¡Fuera! ¿Sabes? Realmente respeto que aunque yo sea claramente el volador superior, aún lo intentas. ¿Sí? Pues odio decírtelo, Bernie, pero esta vez no hay columnas que esquivar. ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí, lo hice! ¡Yo también! Pero, pero, me cerraste el paso. Eso no fue justo. Ah, ahora resulta que soy injusto, ¿eh? Ya sé cómo te sientes, Janice. Bernie también se la pasa inventando excusas. ¡Oye! Vamos, chicos, ya casi llegamos. No eres tan confiado cuando no llegas primero, ¿eh? Todavía no llegamos a la cima. Bueno, también te ganaré hasta la cima. ¿Crees que lo hará, cierto? ¡Guau! Chicos, dejen de discutir. Se pierden de todo. ¡Miren! ¡Guau! Sí, esa es la Acrópolis. Se construyó en tiempos antiguos para adorar a la diosa Atenea. Ya sé. ¿Quieres correr hasta allá? Sí, andando. ¡Hagámoslo! ¡Terminemos con esto! No lo sé. Creo que se están poniendo demasiado competitivos. Es mucha discusión. ¿Tú qué opinas, Hoggie? Sí. Me parece que están tomando todo esto demasiado en serio. Pero, mamá, tenemos que hacerlo. Todos hemos ganado. Sí. Tenemos que dejarlo en claro de una vez por todas. ¡Sí! De acuerdo. Una última carrera hasta la Acrópolis por el oro. ¡Guau! Las estuve guardando para una ocasión especial. Y creo que esta es. Buena suerte. Los veo en la Acrópolis. ¿No vendrás con nosotros? Por supuesto que sí. Voy a tener una gran vista. Flotín me va a llevar hasta la cima. ¿Están todos listos? En el espíritu de los juegos de tiempos antiguos. ¡Hoggie! Está bien. Entonces, fuera. Y es un hermoso día para un desempate. Ya que estos campeones están en la final de un día épico de carreras. ¡Guau! Mira esas estatuas. ¿Sabes algo? No me vencerás esta vez. Ya te tengo, Lorna. Esa medalla es mía. ¿Eso crees, eh? ¡Guau! Este lugar es increíble. Flotín, ¿me podrías bajar allá? Tengo que tomar algunas fotos. Perfecto. Gracias. Sí. Eso es. Ten cuidado, Hoggie. ¡Carly! ¡Tengo que tomar! ¡Oye! ¡Te ganaré! No, tú no me ganarás. Me pregunto si Athena es esa de arriba. ¡Oh, Hoggie! ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! ¡Ayúdenlo! ¡Ayuda! ¡Ey! ¿Oyeron eso? Hoggie está en problemas. ¡Vamos! ¡Sujétete, Hoggie! ¡Eso es lo que estoy haciendo! ¡Lo tengo! ¡Está muy pesado! ¿Nos ayudan? ¡Tranquilo! ¡Estamos en eso! ¡Sujétete, Hoggie! ¡Estás pesadito, Hoggie! Lo siento. ¡Oops! Creo que tenía miedo de mirar hacia abajo. ¿Están todos bien? ¿Hoggie? Sí, todo gracias a mis amigos. Creo que me dejé llevar tomando fotos del Partenón. Bueno, debo decir que jamás había visto que se movieran tan rápido. ¡Cierto! Y parece que todos se olvidaron de la gran carrera. ¡Sí! Creo que sí. Es cierto. Fue muy adecuado que esto pasara aquí, junto al Templo de la Diosa de la Sabiduría. Sí, pudieron pensar bastante rápido para que pudieran venir a ayudar a su amigo. Atenea estaría orgullosa. Ganar no es tan importante. No es tan importante como Hoggie. Y como sea, podemos dejarlo en empate. Ahora es tiempo de entregar las medallas. ¡Sí! No, ¿hasta mí? Sí, Hoggie. Lo que importa es competir, porque ese es el espíritu de las Olimpiadas de los tiempos de los tiempos de Dios. ¡Hoggie va a Budapest! mis dedos de rana se están congelando no puedo esperar a aterrizar y comer sopa caliente una sopa sería perfecta en un día como éste tal vez de jitomate con albahaca o crema de champiñones hoy en nuestro destino habrá mucho goulash goulash que eso no es algo que usas cuando llueve o como cuando comes mucho como la gula no el goulash es un tipo de sopa que es rica saludable deliciosa y basta mi pancita no puede con esto hay que aterrizar ya tranquilo hockey llegaremos a hungría en cualquier momento pero no me gusta la sangría sangría no un gris un país en europa central hungría es un país viejo con una historia rica y mucha comida deliciosa nosotros vamos a budapest la ciudad capital ya casi llegamos estoy listo para probar el goulash si budapest aquí vamos pasaporte por favor fútbol suyuk budapest en bienvenidos a budapest disfruten su visita esto parece muy alegre ya tranquila pancita cuidado aquí va el golpe y no buen trabajo cozonon soy laslo cozonon no yo debería agradecerles cozonon significa gracias en húngaro ¡Ah! No hay problema. Soy Hoggie. Ellos son Lorna, Bernie y Flotín. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Eso es mucha comida. Debes tener mucha hambre. Bueno, sí, un poco. Pero le llevaré estos ingredientes a mi abuela. En su restaurante prepararemos goulash. ¿Acaso dijiste... ¿Goulash? ¡Eso es lo que estábamos buscando! Bueno, mi abuela es el mejor goulash de toda la ciudad. Pueden venir a probar si quieren. ¡Sí, por favor! ¡Genial! Y después yo les mostraré la ciudad. Bueno, parece que están en buenas manos. Los veré después en el restaurante. Pero si me necesitan, miren arriba. ¡Genial! ¡Suena bien! ¡Hola, abuela! Ellos son mis amigos. Hoggie, Bernie y Lorna. Mi abuela me está enseñando a cocinar para que algún día pueda ser un gran chef. ¡Ah! ¡Así es! Mucho gusto, chicos. Soy Melinda. ¡Uy! ¡Mira los ricos ingredientes que trajiste! ¡Cosonón! ¡Ven! ¡Hay que llevarlos a la cocina! ¡Hoggie y sus amigos quieren probar tu goulash! ¡Ay! Pues tiene suerte. Haremos una gran cazuela para una fiesta hoy en el restaurante. Y me vendrían bien algunos ayudantes más. ¡Yo ayudo! ¡Cuenten conmigo! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! El secreto más importante para hacer un gran goulash es darle tiempo para coserse. Mi pancita se pregunta cuándo vamos a comerlo. No hasta esta noche. Pero si tienen hambre, ahora aquí hay unas especialidades húngaras para que coman un poco. ¡Qué ricas son! ¡Deliciosas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo que hacer unas cosas para prepararme para la fiesta. Volveré en un rato. ¡Mmm! ¡Estaban ricas! ¿Podemos comer más? Bueno... ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi la tengo! ¡Ya casi! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! De hecho, estoy bien. Pero el goulash no. ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Y si hacemos más? ¡Buena idea! Intentemos encontrar la receta. Mi abuela jamás la ha escrito. La aprendió de su abuela. Y... ¡Ay! ¡Olvídenlo! ¿Qué pasa? Bueno, le he ayudado a cocinar goulash tantas veces que yo también recuerdo la receta. ¡Genial! ¡Preparemos más goulash! Pero... ¿Y si yo no puedo hacer que sepa tan bueno como el suyo? Nunca los habrás hasta intentarlo, Laszlo. Así que ¿por qué no lo intenta? Seremos tus ayudantes. De acuerdo. Necesito nuevos ingredientes y rápido. Necesito el suficiente tiempo de cocción antes de la fiesta. Le pediré a uno de los meseros que me ayude a limpiar. ¡Vamos! Este es el Mercado Central de Budapest, donde siempre hacemos las compras. ¡Por aquí! Mi abuela siempre usa los mejores ingredientes. Tenemos que elegir buenas cebollas. ¿Cómo sabemos si son buenas o no? ¿Ha sido una buena cebolla? Creo que esa cebolla intenta hacerte llorar, Lorna. ¡No! Solo apriétalas un poco para ver si están firmes. Y huélelas para ver si están frescas. ¡Guau! ¡Sí! Sabes mucho sobre cebollas. ¡Ajá! Encontré una buena. Aquí tienes. ¡Aquí tienes! ¡Esta está buena! ¡Agira! El ajo fresco jamás debe sonar. ¡Ah! Busquen los pimientos con más color. ¡Ah! Necesitamos el ingrediente más importante de todos. ¡Paprica! Ay, no. Está cerrado. Tendremos que comprar la paprika en otro lugar. ¡No podemos! Mi abuela solo usa la paprika de Chava para su goulash. Si es de otro lado, no sabrá lo mismo. ¿No podemos esperar a que regrese Chava? No podemos esperar tanto. Hay que volver y empezar a cocinar. ¿Hay alguna manera de encontrarlo? Hay algunos lugares donde puede estar. ¡Vamos! ¿Pueden verlo? ¡No! Este es el último lugar donde puede estar. Los baños de ese chandy. ¡Ay, no! No tenemos que entrar al agua, ¿cierto? Estos baños no son como los que hay en casa. Son calentados por aguas termales naturales. Son piscinas donde la gente se relaja y ve a sus amigos. De acuerdo, pero sin salpicazos. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Hola, Lando! ¿Ellos son amigos tuyos? Estamos haciendo goulash. ¡Oh, sí! ¡Por supuesto que sí! Si hubiera sabido que tu abuela necesita paprika, no me hubiera ido del mercado. ¡Cosa no! Ni lo mencionen. Y dile a tu abuela que le mando saludos. De acuerdo, Chef. ¿Qué hacemos primero? ¿Chef? ¿Yo? ¿No es lo que siempre has querido? P-p-pues sí, pero... ¡Ya tenemos todos los ingredientes! Dijiste que podrías recordar la receta. ¡Puedes hacerlo, Laszlo! Bueno, he visto cientos de veces a mi abuela hacer goulash. De acuerdo, lo haré. Pero mi abuela volverá pronto. ¡Muy bien! Le pediré ayuda a los meseros. ¡Sí! También te ayudaremos. Y yo estaré pendiente de tu abuela. ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero que el corte de la cebolla sea un poco más fino! ¡Eso se ve bastante bien! ¡Ahí viene tu abuela! Ya casi acabó. Quiero sorprenderla. Vayan a entretenerla. ¡Hola! Vamos a ver cómo va ese goulash. ¡Aún no! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Tenemos una sorpresa! ¿Y en serio? ¡Sí! Le vamos a... ¡Oh! ¡Cantar una canción! ¡Claro! ¡Cantar una canción! ¡La, la canción del goulash! ¡Goulash! ¡Goulash! ¡La, la, 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 la! ¿Qué rima con goulash? ¡Sabotas, ajos! ¡Plash, plash, plash! ¡Mmm! ¡Eso es muy lindo! ¡Pero realmente tengo que ver el goulash! ¡Mmm! Parece que se está cociendo muy bien. ¿Pero qué tal su sabor? ¡Mmm! ¡Sabe! ¡Perfecto! Este es el mejor goulash que he probado en mucho tiempo. Solo necesita más tiempo de cocción. ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Le gustó! ¡Lo logré! ¡Bien hecho, Laszlo! Eres un gran chef. Sí. Ojalá pudiera contarle a mi abuela. Están disfrutando el goulash. ¡Delicioso! ¡Está muy rico! Y de hecho, hay algo que quiero contarte. Ah, pero antes que lo hagas, yo también tengo algo que decirte. Siempre hay paprika extra en la alacena de afuera, por si la necesitas. Hay muchos invitados que atender. Chef, laslo... ¡Un minuto! ¡Eso significa! ¿Que lo supo todo el tiempo? ¡Hoggy va a Ámsterdam! Bueno, veo Bélgica, veo Francia... ¡Ay, no! Por favor, no me digas que me ves los calzones. Bernie, ni siquiera usas pantalones. Olvídate de los calzones. ¡Ay! ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Cuánto tiempo he estado así! Ah, ¿desde el día en que te conocí? ¡Oh, sí! ¡Claro! Yo no uso pantalones, no importa. Como sea. ¿A dónde vamos exactamente, Flotín? ¡A Holanda, Hoggy! Tierra de molinos de viento, tulipanes y hogar de mi ciudad favorita del mundo. ¿Esa es Ámsterdam, Flotín? ¡Justo esa, Bernie! ¿Por qué te gusta tanto, Flotín? Echemos un vistazo y lo verás. ¡Guau! Pasan ríos por en medio. Esos no son ríos, Hoggy. Son canales. Y vamos a aterrizar en uno. Así que, ¡sujétense! ¡Bienvenido a Ámsterdam! ¿Pasaporte, por favor? ¿Pasaporte? ¡Claro! Aquí tiene. ¡Disfrute su estancia! ¿No? Podría pasar todo el día flotando en los canales de Ámsterdam. ¡Obvio! ¡Tu nombre es Flotín! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Los canales no son para mí. ¿Por qué? Porque hay agua en ellos. Bueno, los canales no son la única forma de visitar Ámsterdam. También hay muchas calles que puedes usar. Bernie, Lorna, ¿por qué no tomamos las calles? ¿Está bien Flotín? Por supuesto. Pero si necesitan ayuda, ya saben dónde encontrarme. Flotando, flotando por Ámsterdam. De acuerdo. Entonces, nos vamos por aquí o nos vamos por... ¡Ay! Lo siento mucho. Está bien. ¿Pero tú estás bien? ¿Estás perdido? Pues, no exactamente. Es que no sabemos hacia dónde ir. Tal vez pueda ayudarles a decidir a dónde ir en Ámsterdam. Aquí vivo. Mi nombre es Ánica. ¡Hoggy! ¡Lorna! ¡Berni! ¡Hola! Gracias, Ánica. Nos vendría bien tu ayuda. Es un placer. Bueno, ¿vinieron a celebrar el Día Nacional del Tulipán? ¿Ustedes celebran a los tulipanes? Así es, Hoggy. Los tulipanes embellecen más al mundo. ¡Nos enorgullece! ¿Qué son esos zapatos graciosos que usan? Se llaman suecos, Lorna. ¡Qué zapatos tan ruidosos! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¿A dónde va todo el mundo, Ánica? Al centro de la ciudad. En el Día del Tulipán, puedes obtener tulipanes gratis. Yo estaba en camino para conseguir un tipo especial de tulipán para mi abuela. Se siente un poco desanimada el día de hoy. ¿Ah? ¿Y qué esperamos, amigos? ¡Andando! ¿Saben qué es ese delicioso aroma? Se llama Stroop Waffle. Waffle de caramelo. Son deliciosos. ¿Dónde están los tulipanes? Un poco más adelante. Síganme. ¿Abel Dirt? ¡Esperen! Tom Boy. ¡Oye! ¿Qué son estos? Y esos son Puffergers. ¡Ay, necesito un Pufferge! ¡Oh, oh! ¡La pancita de Hoggie está hablando! También son mis favoritos. Panecillos con azúcar glas. ¿Te gustan? ¡Celestiales! Me alegra que te gusten. Bueno, ¿estamos listos para ir por los tulipanes? ¡Por supuesto! ¡Cuántos colores! ¡Va, Karen! ¡Cuántos colores! ¡Ay! Disculpa. Bueno, ¿ves la clase de tulipán que quieres, Ánica? Aquí no. Pero mi tío debe tener. ¡Ahí está! ¡Ánica! ¡Feliz Día del Tulipán para ti y tus amigos! Hoggie, Lorna y Bernie. Este es mi tío. El señor Flinker Woodsen. ¡Hola, señor Flinker Woodsen! ¡Wow! ¡Ahora veo por qué celebran hoy! ¡Qué hermosa flor! ¿Qué son, Dight, Bernie? Ánica, guardé varios tulipanes princesa solo para ti. Recuerdo que son tus favoritos. ¡Ay, muchísimas gracias, tío! Pero, ¿no vine por mí? La abuela Flinker Woodsen no se siente bien. Quisiera un ramo de sus favoritas. El tulipán reina de la noche. ¿La reina de la noche? ¡Ah, no, Ánica! ¡Llegas tarde! Acabo de regalar el último ramo. Estaba a punto de regresar al vivero. Lo siento, Ánica. Creo que mi pancita nos retrasó. Si hubiera sabido... Está bien, Hoggie. Me alegra que lo hayas disfrutado. Pero, me siento mal por eso. Espera. ¿Dónde está el vivero, señor Flinker Woodsen? ¡Por supuesto! Sé lo que estás pensando, ranita. Tengo tulipanes reina de la noche en el vivero. Y pueden ir en la camioneta. ¡Genial! ¡Andando! ¿Cierto, muchachos? ¡Ah! 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 ¡Chú! Yo creo que es eso, ¿sí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bienvenidos a mi vivero! ¡Wow! ¡Los tulipanes embellecen el mundo! ¡Un molino de viento asombroso! ¡Molino, eh! ¿Para qué necesitas hacer viento? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No son para hacer viento, Lorna! Esta tierra alguna vez estuvo cubierta por el océano. Los molinos sacaban el agua de aquí para que pudieran crecer tulipanes. ¿Y en dónde están las reinas de la noche, tío? Tal vez tú puedas encontrar los tulipanes púrpuras. ¡Están por allá! No, aquí tampoco. ¡Esperen! ¡Tulipanes reina de la noche! ¡Gracias, tío! No puedo esperar para llevárselos a la abuela. ¡Dile que la quiero, Annika! Bueno, todos vuelvan a la camioneta. Oiga, señor Flinker Woodson, ¿qué son estas bicicletas con canastotas? ¡Oh, mis backfeeds! Alguien timonea y alguien pedalea. Parece una manera divertida de transportarse. ¡Oh, sí! Podría ir después por ellas con la abuela con mi camioneta. ¿En serio? Eso suena genial. Así podremos ver un poco la campiña. Ok. Para volver, tomen el camino a Stationsburg hasta Offliten's Bar. Justino. ¿Qué? ¡Uy! Ya lo tengo. Soy buena con las indicaciones. ¡Ay! ¡Por allá! Esto es muy genial. ¿Hacia dónde, Lorna? Oh, la derecha. Más bien, izquierda. No, derecha. Digo, izquierda. ¡Derecha! ¡Por supuesto! Eso creo. ¿Hacia dónde, Lorna? ¡Oh, oh, oh! ¡No lo sé! ¡Todo le oscureció! Este es el camino. ¡Amsterdam está hacia allá! Yo las llevo, Annika. Tengo manos extra. ¡Ah, ah, ah! ¡Oye, espera! ¡Los tulipanes! ¡Regresa! ¡Sigan esa bici! Tomó la calle más angosta de Ámsterdam. ¡Vamos, chicos! ¡Lo podemos alcanzar! ¡Oh, oh! ¿A dónde se fue? ¡Ahí! ¿Cómo llegó hasta allá? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Las flores! ¡Rápido! ¡Hay que correr por ellas! ¿Qué es ese sonido? Significa que el puente se elevará. ¡Ay, no! Los tulipanes se caerán en el canal. Flotando, flotando por Ámsterdam. ¡Oh, oh! ¡Ay, cielos! ¿Alguien aquí arriba perdió unos tulipanes? ¡Flotín! ¡Lo salvaste! ¡Ay, te lo agradezco! ¡Oh, no hay nada que agradecer! Pero, ¿alguien puede decirme qué está pasando? Sí. Ah, 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 Flotín. Ella, ella es Ánica. Nuestra amiga de Ámsterdam. Te contaremos toda la historia de camino a la casa de la abuela. Solo tenemos que llevar estos tulipanes antes de que algo más le... ¡Ah! 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 ¡Chú! ¡Ah! 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 ¡Hay que movernos! ¡Entrega especial, abuela! ¡Ánica! Tulipán es reina de la noche. ¡Mis favoritos! ¡Ánica dijo que la harían sentir mejor, abuela Flinker Woodsen! ¡Ay, mi niña linda! ¡Fue solo un resfrío! Nada que un poco de mi té especial no pueda curar. ¡Pero esto fue un gran detalle! ¡Espero que no haya sido un problema! No, ninguno, abuela. No hubo problemas. ¡Sí, no hubo problema! ¡Ah! ¡Chú! ¡Ay, Bernie! ¡Hoggy va a París! ¿Ya casi llegamos? No puedo esperar para iniciar la aventura del día de hoy. Llegaremos en un santiamén, Hoggy. ¡Sí! ¡Estoy bien! Este es un día muy hermoso y está muy tranquilo. Disculpa. Creo que me está dando un poquito de hambre. Pues en ese caso creo que te va a gustar mucho nuestro destino de hoy. ¿En serio? ¿Por qué? Porque vamos a ir a Francia. Así es, pandilla. El día de hoy el viento nos llevó a Francia. Francia está en Europa y nosotros vamos a París. París es la capital de Francia y es conocida por ser una de las ciudades más hermosas del mundo. París es hogar de la Catedral de Notre Dame, del Arco del Triunfo y de Louvre, un museo de arte y, por supuesto, la mundialmente famosa Torre Eiffel. París es famosa por tener las mejores comidas del mundo. ¡Guau! Oye, ¿y cómo vamos a poder ver todo eso? Hay muchas cosas que hacer en París. Lo único que sé es que Francia es un buen lugar para visitar cuando tienes hambre. ¡Guau! ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¡Ups! ¡Lo siento! Disculpen por eso, pero parece que nos estrellamos con algo. ¿En serio? Esperen, creo que tal vez sé que es esto. Bájanos, Flotín. ¡Estoy bien! ¿Estás bien? ¡Mira! ¡Lo sabía! ¡Llegamos! ¡Oh! ¡Hola! ¡Bondiul! ¿Pasa porté, por favor? ¡Ah! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Bienvenido a Francia! ¡Ok! ¡Primero lo primero! ¡Vamos a comer algo! ¡Hola! Yo, ah... ¡Ah! ¡Pardón, Moa! ¡Disculpa! ¡Sí! ¡Eso dije exactamente! ¡Pardón, Moa! ¡Significa disculpa en francés! ¡Hola! ¡Yo soy Pierre! ¡Creo que tal vez tú no eres de París! ¡Es cierto! ¡Acabamos de llegar! ¡Soy Hoggie! ¡Y ellos son Bernie y Lorna! ¡Y este es Flotín! ¡Es un placer conocerlos! ¡Vaya! ¡Parece que tienes prisa! ¡Sí! ¡No queremos retrasarte! ¡Oh, no! ¡Está bien! ¡Es que mi padre olvidó su almuerzo esta mañana! ¡Y yo se lo llevaba al trabajo! ¿En dónde trabaja tu padre? ¡Esa es la mejor parte! ¡Él trabaja ahí arriba! ¿En serio trabaja en la Torre Eiffel? ¡Mmm! Oigan, ¿quieren venir conmigo? ¡Porque hay un placer! ¡Maravilloso! ¡Síganme! Hoy realmente hay muchas personas aquí ¡Sí! Parece que está a punto de haber una celebración o algo ¡Por supuesto! ¿No lo sabían? ¡Hoy es el Día de la Bastilla! ¡Genial! ¿Eso significa que habrá comida? ¡Por supuesto! Comida, fuegos artificiales y música ¡Es la fiesta más grande de Francia! ¡Creo que vinimos el día correcto! ¿Cuál es el trabajo de tu padre en la Torre Eiffel, Pierre? Bueno, veamos si pueden averiguarlo ¡Ok! Ah, ¿trabaja en la tienda de regalos? No ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Es mesero en uno de los restaurantes? ¡Ah, ah! ¡Oh! ¡Pregúntenle a ustedes! ¡Aquí viene ahora! ¡Cuidado! ¡Allá va! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hola, Pierre! ¡Ah! ¡Veo que trajiste mi almuerzo! ¡Merci beaucoup! ¡Merci beaucoup! ¡Significa muchas gracias! ¡De nada, papá! ¡Merci beaucoup! ¡Muy cerca! ¡Oh, papá! ¡Ellos son Hoggie, Bernie y Lorna! ¡Y por allá está Flotín! Amigos, él es mi papá ¡Hola, Jesús! ¡Pasé conocerlo! Señor, si no le importa, tenemos curiosidad por saber en qué trabaja ¡Vola! Esto es lo que hago ¡Volá! ¡Mmm! Verán, soy el encargado de cambiar los focos en la Torre Eiffel ¡Hay más de 20,000 focos! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Esa es demasiada luz! Sí, es muy importante que todas las luces funcionen esta noche ¿Cierto, papá? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! Ya casi termina tu día, papá Sí, solo me falta reemplazar este foco y entonces estaré listo para celebrar con ustedes ¡Ay, cielos! ¡Ay, no! ¡Ay, lo siento! ¡No fue mi intención! ¡Globos! ¡Lleven sus hermosos globos! Está bien, es solo que ese era mi último foco Y esperaba que todo estuviera perfecto para la celebración de esta noche No, lo siento mucho, no fue mi intención, la verdad es que... Espera, ya vi dónde está Tranquilo, señor, iremos por él, ¡vamos! ¡Por allá! ¡Globos, lleven sus hermosos globos! ¿Quién se llevó esas flores amarillas? ¡Ah! ¡Las veo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Ah! ¡Ah! Parece que le gusta el arte ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Sigan a ese bebé! ¡Suscríbete! a recuperar con algo largo y pegajoso podríamos recuperarlo lo siento es que tengo mucha hambre espera un minuto eso es hoy y sólo piensa en comida ya estoy pensando en ella bueno piensa más en ella pan tibio recién horneado queso cremoso y sabrosos pastelillos con crema batida y fresas lo tengo lo hicimos claro que lo hicimos y miren dónde estamos guau después de todo parece que encontramos una manera de conocer los puntos de interés de parís será mejor regresarle ese foco al papá de pierre el sol ya se está poniendo aquí tienes señor me exhibo q solo espero tener tiempo para cambiar este último foco lo tengo que poner en la punta o tal vez pueda ayudarle con eso bueno la es todo gracias flotín ahora vamos a bajar el show está por empezar guau guau eso es genial qué hermoso guau es increíble guau realmente es hermoso papá qué hay de ti joey te gusta el espectáculo y una comida ệt y sí nato y él la Gracias por ver el video.